Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. ¿Me encuentro con? Yo soy Valdarío Gómezli, procurador delegado para la conciliación administrativa. De acuerdo, Doc. ¿Qué actividad estamos realizando el día de hoy? Hemos venido a un foro para trabajar el control fiscal ambiental. De acuerdo, Doc. Entiendo su agenda un poco apretada. Hoy usted habló sobre un tema muy importante que es la idoneidad del funcionario público, de ese gerente que está al cargo, está al mando de un ente de control. Usted es Auditor General de la República, un cargo muy importante en el país. Cuéntanos, por favor, un poco, dénoslo, luces, sobre la importancia de que esa hoja de vida realmente cumpla las expectativas y que sea calificado para ese ente de control. Sí, sin duda, en los organismos de control fiscal hemos tenido una carencia a nivel territorial para que los contralores territoriales sean funcionarios técnicos especializados en temas de auditoría, de evaluación de política pública, con competencias jurídicas para que los procesos de responsabilidad fiscal sean eficientes y solo en la medida en que los líderes de estas organizaciones tengan esas competencias, esas capacidades tecnocráticas de cumplir la tarea con competencias, pues el control fiscal se ve debilitado y muchas veces los resultados de las contralorías territoriales no son los esperados. Doc, desde su punto de vista y de su experiencia, ¿cómo poder contrarrestar esa debilidad en el Estado colombiano? Bueno, pues digo, vamos tal vez por ahora un poco en contravía porque el acto legislativo 02 de 2015 dio un paso atrás en un filtro técnico y de mérito que tenía la elección de los contralores. Ellos antes eran internados por los tribunales, pero esa disposición constitucional se derogó y ahora son seleccionados por un concurso, cuando lo que debimos haber hecho era combinar los dos elementos internados por los tribunales, que los tribunales hicieran un concurso para seleccionar el mejor, pero desapareció ese filtro que podían ejercer los tribunales y ahora los concursos los implementan y los llevan a cabo las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales.